Mi nombre es Clara, soy de Hong Kong. Cuando yo llegué a Chile yo no sé, yo no sabía español y yo no pude comunicarme con otra persona. Yo tomé curso de español cuando recién llegué a Chile, entonces yo tomé curso de A1 hasta B2. Si es entretenido estudiar en la universidad. La estructura acá es muy ordenada, es muy clara y puede aprender cómo hablar, la gramática y un poquito sobre cultura que todas las cosas de Chile y español acá. Es muy comprensiva, es muy entretenido y disfrutamos mucho, compartimos la comida, la cultura de diferentes países. Cuando yo sé español es más fácil para buscar trabajo. Me gusta la clase de gramática porque soy buena en gramática. Me encanta el curso acá. Yo creo que sin este curso tal vez yo no puedo hablar tan bien así.